Salom. Les saluda el Israelita. Le presentamos la Parasa 19, Terumah. Éxodo 25, 1, 27, 19. Por el Dr. Ketriel Blad. Aliyaz de la Torá. 25, 1, 16, 25, 17, 30. 25, 31, 26, 1, 14. 26, 15, 30, 26, 31, 37, 27, 1, 8, 27, 9, 19, Maftir. 27, 17, 19, Aftará. 1 Reyes 5, 12, 26. 6, 13. Los escritos de emisarios. Lucas 15, 1, 18, 14. Aliyaz de los escritos de emisarios. 15, 1, 32, 16, 1, 18, 16, 19, 17, 10, 17, 11, 37, 18, 1, 14, Terumah. Significa ofrenda alzada, porción separada. Primera Aliyah, 25, 1, 16. Yahuah pide que los hijos de Israel hagan una ofrenda para él, todos los que tienen un corazón motivado podrá dar oro, plata, cobre, lana, lino, pieles, madera, aceite, especies y piedras preciosas para poder construir una morada para Yahuah. Tendrán que hacer un santuario según el modelo que Yahuah muestre a Mosé. El arca será hecha de madera cubierta de oro, de dos codos y medio de longitud, un codo y medio de ancho y un codo y medio de altura. Tendrá una diadema de oro alrededor y cuatro anillos de oro en las cuatro esquinas. Dos varas de madera cubiertas de oro se pondrán en los anillos para poder transportarla. Dentro del arca se pondrá el testimonio. Segunda Aliyah, 25, 17, 30. Hay que hacer una cubierta de oro con dos querubines de oro colocados en los dos extremos encima con sus dos alas extendidas hacia arriba y sus rostros de frente el uno del otro y hacia la cubierta. La cubierta tendrá que colocarse encima del arca. Allí el Eterno fijará cita con Mosé para hablarle de encima de la cubierta. También hay que hacer una mesa de acacia recubierta de oro, de dos codos de longitud, un codo de ancho y un codo y medio de altura. Tendrá un bastidor de oro alrededor con una diadema de oro y cuatro anillos de oro en las esquinas donde se pondrán dos varas de madera cubiertas de oro. La mesa tendrá platillos, cucharones tubos y soportes, todos de oro. Encima de la mesa habrá que colocar el pan de semblantes. Tercera aliyá, 25, 31, 26, 14. El mono raseará de oro puro, todo batido, con base, caño, cálices, botones y flores. Tendrá seis brazos que saldrán de sus lados, tres en cada lado, con tres cálices, un botón y una flor en cada uno. Todo será de una pieza. Tendrá siete lámparas que serán encendidas por el cohen hacia adelante. Sus penazas y paletas serán de oro puro. Todo será hecho de un talento de oro, según el modelo que les mostrado a Mosé en la montaña. El techo del Miscamp se hará de diez cortinas de lino trenzado, lana azul, lana púrpura y lana carmesí, con querubines de labor de diseñador. Cada cortina tendrá 28 codos de longitud y cuatro codos de anchura. Cinco cortinas serán unidas entre ellas y las otras cinco entre ellas. En cada uno de los bordes de los dos ensamblajes habrá que poner cincuenta lazadas de lana azul contrapuestas entre ellas. Se harán cincuenta ganchillos de oro para unir las cortinas entre ellas. Hay que hacer once cortinas de vellocino de cabra a modo de tienda sobre el Miscamp. Cada cortina será de treinta codos de longitud y cuatro codos de ancho. Cinco cortinas serán unidas entre ellas y seis entre ellas. La sexta cortina será doblada hacia el frente de la tienda. Cincuenta lazadas serán puestas en el borde de cada primera cortina de los dos ensamblajes. Se harán cincuenta ganchillos de cobre que serán insertados en las lazadas para unir la tienda. Los sobrantes colgarán por los costados del Miscamp para cubrirlo. Se hará una cobertura de pieles de carnero teñidas de rojo y una cobertura de tejasín por encima. Cuarta liya, veintiséis, quince, treinta. Se harán maderos para el Miscamp de Acacia, de diez por un codo y medio. Cada madero tendrá dos espigas paralelas una con otra. En el lado sur habrá veinte maderos con cuarenta bazas de plata. Lo mismo se hará para el lado norte. Para la parte posterior del Miscamp, al oeste, habrá seis maderos y dos maderos en las esquinas, cada madero con sus dos bazas. En las puntas serán acoplados entre ellos con anillos. Habrá cinco barras de madera para cada lado para unir los maderos, una de ellas pasará por en medio de los maderos de un extremo a otro. Los maderos y las barras tendrán que ser recubiertos de oro. El Miscamp será levantado según al diseño que Mocer reciba en la montaña. Quinta liya, veintiséis, treinta y uno, treinta y siete. Hay que hacer un velo de lana azul, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado con querubines de labor de diseñador. Cuatro pilares de acacia cubiertos de oro puestos sobre cuatro bazas de plata sujetarán el velo con cuatro ganchillos de oro. Dentro del velo, que separará entre el Macón Cados y el Macón Cadosim estará el arca. La cubierta se colocará sobre el arca. La mesa será colocada fuera del telón en el lado norte y el candelabro frente a la mesa, en el lugar sur. Se hará una pantalla para la entrada de la tienda, de lana azul, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado, de labor de recamador. La pantalla colgará sobre cinco ganchillos en cinco pilares de madera de acacia recubiertas de oro y con cinco bazas de cobre. Sexta Lilla, 27, 1, 8. Hay que hacer un altar de madera, hueco y recubierto de cobre, de cinco por cinco codos con una altura de tres codos. Cada esquina tendrá un cuerno. Se harán vasijas para deshoyenarlo, badiles, escudillas, garfios y braceros, todos de cobre. Debajo de la cornisa, a la mitad del altar, hay que hacer un enrejado de cobre con cuatro anillos de cobre en las cuatro esquinas donde se colocarán las varas para transportarlo. Se hará conforme a lo que se le mostró a Mose en la montaña. Séptima Lilla, 27, 9, 19. El atrio tendrá cortinas de lino trenzado de cien codos en los lados sur y norte sujetadas con veinte pilares de cobre con veinte bazas de cobre. Los ganchillos y cinturillas de los pilares serán de plata. El lado oeste del atrio tendrá cortinas de cincuenta codos, sujetadas con diez pilares sobre diez bazas. El lado este será de cincuenta codos, con quince codos de cortinas por uno y otro lado, sujetadas con tres pilares sobre tres bazas. El portal del atrio tendrá una pantalla de veinte codos de lana azul, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado, de labor de recamador y sujetada por cuatro pilares sobre cuatro bazas. Todos los pilares tendrán cinturillas de plata, ganchillos de plata y bazas de cobre. La altura del atrio será de cinco codos y todos sus utensilios serán de cobre. Comentarios. Primera Aliyah, veinticinco, uno, dieciséis. Veinticinco, dos, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Esta ofrenda es llamada terumá, que no es fácil traducir, significa donación, don, dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda. Viene de la raíz rum que significa alzar, elevar. Tiene que ver con algo que se levante para separar del resto. La misma palabra se usa para la ofrenda que se da al sacerdote de los productos agrícolas antes de dar el diezmo. Pero ese no es su sentido en este texto. Se puede entender como una porción separada que se eleva como ofrenda para un uso sagrado. Los diezmos son una obligación pero las ofrendas son voluntarias, excepto las prescritas para las fiestas de Yajua. Por esto sólo los que tienen un corazón alegre pueden dar a esta obra de la construcción del Mishkan. De esta manera el Mishkan es una extensión de los corazones del pueblo, donde Yajua desea morar, como está escrito en 2 Corintios 9, 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Elohai ha mandador alegre. En 2 Corintios 6, 16, 18 está escrito. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Elohai con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Elohim vivo, como Elohai dijo, Habitaré en ellos, y andaré entre ellos. Y seré su Elohai, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartense, dice Yajuar. Y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y yo seré para ustedes padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice Yajua el Todopoderoso. 25, 3. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata y bronce, lo primero que pide Yajua es oro, lo más precioso. Según Derecid 2, 12, el oro es bueno. La Torah de Yajua está diciendo que el oro es bueno. Así que el oro tiene valor porque la Torah le da valor. Ahora los corazones voluntarios tienen la oportunidad de entregar lo más precioso a Yajua. Esta es la razón por la que los hijos de Israel tuvieron que pedir los tesoros de Egipto antes de salir, porque sus riquezas eran necesarias para poder construir esta obra de Yajua. La ofrenda para la obra de Yajua no se da en secreto. ¿Cómo entonces se va a entender la palabra del Masiaje en Mateo 6, 1, 4? Allí está escrito, Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. En primer lugar hay que entender la palabra justicia en este texto. Es la palabra hebrea tzedakah que significa justicia, justificación, mérito, obra de caridad, limosna. El término tzedakah se usa mucho en el judaísmo para hablar del hecho de ayudar a los necesitados, y especialmente de manera económica. Ese es el sentido de la palabra en la boca del masiago. Lo que está diciendo es que cuando se trata de ayudar a una persona que está en una situación de necesidad está prohibido anunciar a otros lo que uno ve, por dos razones, para no ser alabado por los hombres y, para no avergonzar al necesitado. El avergonzar a una persona es visto en el judaísmo como un asesinato. Así que el masiag prohíbe a sus talimides mostrar a otros lo que den cuando ayudan a los pobres. Pero esta prohibición sólo se aplica en el caso de hacer tzedakah, dar limosna, no para otro tipo de ofrendas. Tenemos varios ejemplos en las escrituras como se hacen recolecciones de dinero de manera pública y las escrituras no se pueden contradecir. En este caso no fue una tzedakah, una ayuda para los pobres, sino una terumah, una ofrenda para un fin sagrado, y esa ofrenda no tiene por qué ser en secreto. Por supuesto la actitud del corazón es muy importante para Yajúa para que una ofrenda le pueda ser grata. Esta verdad aprendemos de lo que pasó con las ofrendas de Kajin y Hebel, en Beresit 4. Pero no es necesario que todas las ofrendas se den en secreto, sólo la de tzedakah, ayuda a los pobres. 25, 8 Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite en ellos. En los capítulos anteriores hemos visto cómo se ha establecido un pacto matrimonial entre la palabra de Yajúa e Israel. Después del primer paso, el desposorio, llega el tiempo de preparar una casa para el nuevo matrimonio. Es la razón por la cual ahora Yajúa pide una casa para poder vivir junto con su esposa. Esta casa es una sombra de una casa celestial que Yajúa ha preparado para ser revelada en los tiempos finales, comparece Revelación 15, 5 21, 3 El texto hebreo no dice que Yajúa va a habitar entre ellos sino en ellos, de Tojam. Lo más lógico hubiera sido decir, Y yo residiré en él, pero aquí está diciendo que va a morar dentro del pueblo de Israel y por eso tendrán que hacerle un maconca 2. El verdadero lugar de la morada es el corazón de cada uno del pueblo de Israel que ha entregado su corazón a Yajúa. Esto nos enseña que la presencia divina residía en el Mishkan, la morada, el tabernáculo, por causa de los israelitas. Ellos eran el verdadero maconca 2 de la presencia divina. 25, 9 Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. El Mishkan del desierto es una figura de varias cosas. Se puede entender como un reflejo del mismo universo. Hay varias palabras idénticas en este relato que nos conectan con el relato de la creación. Mo se tuvo que estar durante seis días en la nube antes de ser llamado desde el interior en el séptimo día, lo cual conecta esta obra con la creación que fue hecha durante seis días, comparece. Éxodo 24, 16 Aparte del universo podemos comparar el Mishkan, con cuatro otras cosas. Un santuario celestial, comparece. Hebreos 8, 2, 9, 11, 24 El cuerpo del Masiak, Juan 1, 14, 2, 18, 22 El cuerpo del creyente, 1 Corintios 6, 19 La Kejilá, congregación, del Masiak, 1 Pedro 2, 4, 10 1 Corintios 3, 16, 17 2 Corintios 6, 16 En todos estos está morando la presencia de Yajúa de manera más o menos poderosa. 25, 10 Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de dos codos y medio, su anchura de un codo y medio, y su altura de un codo y medio. El arca es el objeto más íntimo del Mishkan. Yajúa siempre empieza su obra desde dentro para afuera. El hombre mira desde fuera hacia adentro, pero Yajúa mira desde dentro hacia afuera, como está escrito en un Samuel 16, 7. Pero Yajúa dijo a Suel, No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues el hoja y ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Yajúa mira el corazón. Un profeta de Yajúa aprende a ver cómo Yajúa ve las cosas, desde dentro. Un profeta puede ver los corazones de los hombres, como está escrito en Juan 2, 24, 25. Pero Yajúa, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En Hechos 8, 23, está escrito, Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. En 2 Corintios 5, 12, está escrito, No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Cuando Yajúa trata con un hombre, lo hace desde dentro hacia afuera. El problema de muchos es que intentan quitarse los malos frutos, las malas obras de su vida, pero no tratan con la raíz que es la causa que produce esos malos frutos. Podemos estar toda la vida intentando mejorar nuestras acciones y nuestras palabras pero no vamos a tener éxito al menos que vayamos al corazón, que es la causa de todas las malas obras, como está escrito en Marcos 7, 21, 22. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen, y contaminan al hombre. Cuando hay conflictos hay que ir a la causa, a la raíz, y no intentar de cambiar las consecuencias. No trates de cambiar las consecuencias, sino las causas que producen esas consecuencias, y verás cambios sustanciales. Las medidas del arca terrenal tienen medios codos. ¿Cómo es que Yahúa manda construir algo que sea medio? Dos y medio es la mitad de cinco y uno y medio es la mitad de tres. Esto nos enseña que el miscam terrenal no es perfecto, sino una copia de un tabernáculo celestial mayor y más perfecto, como está escrito en Hebreos 9, 11. Pero cuando el Masiája apareció como sumo Cohen de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto miscam, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. 25, 11. Y la revestirás de oro puro. Por dentro y por fuera la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella. El arca fue hecha de madera cubierta de oro. Betzalel hizo tres cofres, uno exterior de oro, uno de madera que fue colocado dentro y otro interior de oro. De esa manera toda la madera fue cubierta de oro. La madera simboliza el hombre, según Salmo 1, 1, 3. El oro es el metal más apreciado. No se oxida, no se pone feo por el medio ambiente como la plata y el cobre. Por eso el oro simboliza el valor de las cosas incorruptibles, comparece. El hombre corruptible será vestido de incorrupción, como está escrito en 1 Corintios 15, 5. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en triunfo. Y harás una diadema de oro alrededor de ella. Esta diadema era como una corona que rodeaba el arca. Había tres objetos en el Miscan que tenía diademás, el arca, la mesa, comparece. 25, 24, y el altar de incienso, comparece. 30, 3, 4. El Midrash relaciona estos tres objetos con tres coronas, que representan posiciones de grandeza, dentro de Israel. La corona de la Torah, representada por el Arón, el arca. La corona de la Keumah, sacerdocio, representada por el Bisbeaj, el altar. La corona del Malhut, el reinado, la cual estaba representada por el Shulchan, la mesa. 25, 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Como el tabernáculo simboliza al hombre, el arca simboliza el corazón, lo más íntimo. Dentro del arca había tres cosas. Las dos tablas del testimonio, que representan toda la Torah. Un homer de Maná, Éxodo 16, 32, 34. La vara de ajarón reverdecida, números 17, 5, 8, 10. El testimonio es el nombre que Yahúa ha puesto sobre las dos tablas de piedra que fueron colocadas en el arca. Este texto dice que Yahúa daría no sé el testimonio en el futuro. Esto alude no solamente a las dos tablas, sino también al testimonio mesiánico que iba a ser entregado más adelante a todos los que recibirían el Ruaj del Masiach, como está escrito en Hebreos 3, 5. Y Mosé fue fiel en toda la casa de Elojai como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde en Jeremías 31, 33, 34. Está escrito. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahúa. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Elojai y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, Conoce a Yahúa, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahúa, pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado. Dentro del corazón del creyente hay un testimonio, una vocecita que habla y dice que es hijo de Elojai, como está escrito en Romanos 8, 16. El Ruajnismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim en 1 Juan 5, 10, 12. Está escrito. El que cree en el hijo de Elojai tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Elojai, ha hecho a Elojai mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Elojai ha dado respecto a su hijo. Y el testimonio es este, que Elojai nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su hijo. El que tiene al hijo tiene la vida, y el que no tiene al hijo de Elojai, no tiene la vida. En 2 Corintios 13, 5, está escrito. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. O no os reconocéis a vosotros mismos de que Yahushua el masiaje está en vosotros, a menos que en verdad no paséis la prueba. El que es salvo tiene el testimonio dentro de su Ruaj. Él sabe que es hijo de Elojai. El que no tiene ese testimonio no es salvo. En Revelación 19, 10, está escrito. Entonces caí a sus pies para adorarle. Y me dice, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Yahushua. Adora a Elojai. Pues el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. El Ruaj de la profecía es el que está dando testimonio en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro corazón, no en nuestra mente. Ese Ruaj está dando testimonio de Yahushua, está revelando los secretos del masiaje en las escrituras. Si uno es sensible al testimonio de Yahushua que hay en su Ruaj va a encontrar muchos secretos en la Torah. La mayoría de las cosas que estoy compartiendo con ustedes las he recibido por este testimonio en mi corazón al leer las escrituras durante mis 34 últimos años. Cuando fui sumergido en el Ruaj a la edad de 9 años y recibí la capacidad de hablar en idiomas sobrenaturales, empecé a recibir luz sobre las escrituras que no había tenido antes. De repente empecé a entenderlas y el Ruaj me iba revelando muchos de los secretos que ahora estoy compartiendo en estos comentarios. Ese Ruaj de la profecía puede instruir a un niño en los secretos más profundos de las escrituras. Si encuentras que las escrituras son aburridas es porque no estás escuchando ese testimonio que tienes en tu Ruaj que no sólo dice que eres hijo de Eloha y que Yahushua es el salvador y Marjá, sino va explicando las escrituras. A lo mejor estás leyendo las escrituras solamente con tu intelecto. Entonces es hora de profundizar y descubrir los tesoros espirituales que solamente son alcanzados por los que son guiados por el Espíritu, como está escrito en Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Ruaj de Elohai, los tales son hijos de Elohai. Un hombre espiritual ha aprendido a ser dirigido e instruido por su Ruaj que está recibiendo el testimonio del Ruaj de Yahushua en el interior de su corazón. No estamos hablando de una actividad intelectual en la Nesamá, sino de algo más profundo, en el Espíritu, como está escrito en 1 Corintios 2, 6, 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Elohai en misterio, la sabiduría oculta que, desde antes de los siglos, Elohai predestinó para nuestra Cagod. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Marjá de Cagod. Si no como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Yahú ha preparado para los que le aman. Pero Elohai nos las reveló por medio del Ruaj, porque el Ruaj todo lo escudriña, aun las profundidades del Elohai. En 2 Reyes 5, 25, 27 está escrito. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Elisa le dijo, ¿Dónde has estado, vieja así? Y él respondió, Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, ¿No iba contigo mi corazón, cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, ciervos y ciervas? Por tanto, la lepra de Nahamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. En 2 Reyes 6, 32, está escrito. Y Elisa estaba sentado en su casa, y los ancianos estaban sentados con él. Y el rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia. Pero antes de que el mensajero llegara a Elisa, éste dijo a los ancianos, ¿Veis cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad, cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta y mantenedla cerrada contra él. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. En Juan 1, 48, está escrito. Natanel le dice, ¿Cómo es que me conoces? Yajuchúa le respondió y le dijo, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la hidera, te vi. En Juan 5, 19, está escrito. Por eso Yajuchúa, respondiendo, les decía, En verdad, en verdad os digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que hace el padre, eso también hace el hijo de igual manera. En Juan 5, 30, está escrito. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Revelación 2, 29, está escrito. El que tiene oído, oiga lo que el ruaj dice a las congregaciones. Estos textos nos enseñan que un hombre que ha recibido el ruaj de Yajua y ha aprendido a desarrollar la sensibilidad al testimonio en su interior, puede entender cosas muy concretas por el ruaj, ver visiones en el ruaj y oír cosas en su ruaj. Los que son sensibles al testimonio del ruaj en sus ruajim y aprenden a someter su alma y su cuerpo al ruaj, son los más útiles en el reino. Cuando vas a tomar una decisión, no te guíes por las circunstancias, ni por las opiniones de los hombres que te rodeen, ni por sueños ni por visiones, comparece. 2 Tesalonicenses 2, 2. Sé sensible al testimonio que tienes en tu corazón y actúa según el ruaj te indique. Ni siquiera una profecía debe ser lo que decida cómo debes dirigir tu vida. Una profecía puede venir para confirmar el testimonio que ya tienes en tu corazón. Pero si una profecía no esté confirmando algo que ya sientes en tu ruaj, ten mucho cuidado en seguirla. Puede ser una falsa profecía. Y si haces caso a una falsa profecía te vas a desviar del camino. Si la profecía no confirma algo que está en tu interior, deséchala de momento. Si permanece una profecía en tu mente para luego confirmar algo que te sucede más adelante, haz caso si concuerda con el testimonio en tu interior, y por supuesto también el testimonio de las Escrituras. Uno de los problemas más importantes para el hombre es que ha sustituido la guía del ruaj de Yehúa, en su ruaj, por su razonamiento. El alma ha tomado control sobre la vida del hombre y el ruaj ya no es el que le dirige. El ruaj del hombre es como el capitán de una nave y el alma es el piloto. La voluntad del piloto es la que decide si la nave va a girar hacia un lado u otro, comparece Jacobo 3, 4. El piloto fue puesto en su lugar para cumplir las órdenes del capitán, pero tiene el poder para decidir por sí mismo y dirigir el barco con su propia iniciativa en lugar de obedecer las órdenes de arriba. De la misma manera, por causa del pecado, el alma ha tomado control sobre el hombre, y ya no es espíritu que dirige su vida, sino su mente, su alma. Cuando llega la salvación a una persona, su ruaj revive y empieza a tomar control sobre el alma. Pero el alma todavía tiene el poder para no someterse al ruaj y tomar decisiones según sus propios criterios, no dirigidos por el ruaj de Yehúa que está en el ruaj del hombre. Pero si el alma se somete al ruaj será dirigido por Yehúa de forma sobrenatural, como está escrito en Juan 3, 8. El viento sopla donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del ruaj. Este texto no dice, así es el ruaj sino así es todo aquel que es nacido del ruaj. Esto nos enseña que la mente no puede entender los giros del espíritu. Simplemente tiene que someterse y ser llevada, como el piloto no va a entender todas las órdenes del capitán del barco. El capitán es el que tiene la visión clara de dónde va, pero el piloto no entiende todo esto, sólo debe obedecer, como está escrito en Gálatas 5, 16, 18, 25. Digo, pues, andad en el ruaj, y no cumplirán el deseo de la carne, pero si son guiados por el ruaj, no están bajo la ley, si vivimos por el ruaj, andemos también en el ruaj. En Romanos 1, 9 está escrito, pues Elohim, a quien sirvo en mi espíritu, en 2 Corintios 2, 13 está escrito, no tuve reposo en mi ruaj al no encontrar a Tito, mi hermano, despidiéndome, pues, de ellos, salí para Macedonia. En Lucas 2, 27 está escrito, movido por el ruaj fue al templo. Y cuando los padres del niño Yahushua le trajeron para cumplir por él el rito de la ley y el alma que razona en contra de los impulsos y el testimonio del ruaj es el mayor obstáculo para el avance del reino del Eterno en la Tierra. Lo que viene del espíritu siempre concuerda con lo que está escrito en la Torá. Si hay algo interior que contradiga lo escrito, no es el testimonio verdadero, puesto que el testimonio son las dos tablas de la Torá que representa toda la escritura inspirada por el ruaj de Yehúa, desde Berrecita hasta Revelación. Segunda Liyá, 25, 17, 30, 25, 17. Harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de dos codos y medio, y su anchura de un codo y medio. Este propiciatorio es una ilustración del trono de Tiferet que hay en el cielo, comparece Hebreos 4, 16. La palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es Caporet que significa cobertura, cubierta. Viene de la raíz Kafar que significa cubrir con brea, calafatear, y también perdonar, absorber, compensar, expiar. Es la misma raíz que hay en la palabra para el día de expiación, Yom Kippur. 25, 18. Harás igualmente dos querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo, en los dos extremos del propiciatorio. ¿Cómo puede ser que Yehúa dé un mandamiento de hacer dos querubines de oro, que son imágenes de lo que hay arriba en el cielo cuando está prohibido hacer imágenes? El texto de Éxodo 20, 4 dice No te harás, la palabra clave es ti. En este caso Yehúa ordenó que se hicieran estos dos querubines en su santuario. No es lo mismo que cuando una persona se haga una imagen como representación de algo divino. Eso está prohibido, pero en este caso hay una orden divina detrás, no es invención del hombre. 25, 20. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Estos dos querubines están adorando a Yehúa que es invisible y que se manifestaba con su luz entre estos dos, debajo de sus alas y encima del arca. Como son dos, los hijos de Israel no los confundirían con Yehúa, y como están adorando, inclinándose y extendiendo sus alas, no pueden ser confundidos con dioses. Están señalando hacia alguien más importante. Los dos querubines nos hablan también de la importancia de la unidad entre hermanos junto al trono de Yehúa. 25, 21, 22. 23, 22. 23, 22. 23, 23. 24, 24. 25, 25. 25, 26. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 29. 30. 30. 31. a sí mismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de dos codos, su anchura de un codo y su altura de un codo y medio. La mesa representa la provisión del Eterno para el mundo. Por eso no podía estar vacía en ningún momento, siempre tenía que tener pan encima. 25, 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de semblantes perpetuamente delante de mí. El pan estaba hecho como una caja, pero con dos de sus lados abiertos. Según Rasi, por eso se llama pan de semblantes, le gemapanim, porque era como si tuviera rostros, superficies, que miraban a ambas direcciones hacia los lados del miscam. La mesa es un lugar de encuentro, un lugar donde hay una relación íntima entre personas. El hecho de comer juntos es algo que implica unidad, compañerismo y amor, como está escrito en Revelación 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. La mesa en la casa de un judío es vista como un altar, un lugar donde hay un encuentro con Yahú o junto con los demás, comparece Ezequiel 41, 22. Antes de partir del pan se hace netilad yadayim, lavado de manos, con el fin de presentarse ante Yahúa con las manos ritualmente limpias, como dice el Salmo 24, 3, 4. ¿Quién subirá al monte de Yahúa? ¿Y quién podrá estar en su maconca 2? El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma la falsedad, ni jurado con engaño. El netilad yadayim se hace antes de comer pan horneado de alguna de las 5 clases de cereales, trigo, cebada, avena, centeno y alforfón. Según el Shulhan Arug, el volumen de agua mínimo requerido para netilad yadayim es de un octavo litro, 1,30 galón. Se recomienda verter agua en abundancia sobre las manos. El agua se vierte sobre las manos mediante un recipiente, sin mellas, ni grietas, que se llena con la mano derecha y se pasa a la mano izquierda. La izquierda vierte tres veces sobre la derecha cubriéndola de agua cada vez hasta el puño. Se pasa luego el recipiente a la mano derecha y se vierte sobre la izquierda de la misma manera. Después de secarse, se levantan las dos manos a la altura de la cabeza y se dice la siguiente bendición. Existe también la costumbre de secarse después de hacer la bendición. Si no hay suficiente agua, basta converter el agua una sola vez sobre cada mano. Solo se pronunciala cuando se va a comer una cantidad mínima de dos casallit. Este lavado de manos antes de comer pan se hace en recuerdo del servicio de los coanim en el templo, como está escrito en Éxodo 30, 19, y con ella se lavarán las manos y los pies a Jarón y sus hijos. El lavado de manos es una señal de inocencia y de un deseo de usar las manos de manera limpia delante de Yahúa, como está escrito en el Salmo 26, 6. Lavaré en inocencia mis manos, y andaré en torno a tu altar, o Yahúa compara también con Levítico 15, 11 y Deuteronomio 21, 6. En Marcos 7 aparece una discusión entre algunos fariseos y el Masiáj sobre la costumbre de hacer Netilab Yadayim antes de comer pan, como está escrito en los versos 1, 2. Los fariseos, y algunos de los escribas que habían venido de Yaduz Alayim, se reunieron alrededor de él, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Este texto nos da la impresión de que Yahú Chúa mismo había hecho Netilab Yadayim, puesto que sólo algunos de sus talimides no lo habían hecho cuando estaban comiendo. La acusación de estos fariseos mostraba que ellos habían elevado estas costumbres al nivel de mandamientos del Ojai, y por eso fueron severamente corregidos por nuestro Rebe. Inmediatamente después de Netilab Yadayim y sin interrupción se recita la bendición sobre el pan. Se levanta el pan con las dos manos y se pronuncia la siguiente verajá, Barujatayahua Eloheinu Meleja Olam. Amotsilegemin Haaretz. Bendito eres tú Yahúa nuestro Eloha y Rey del Universo que extraes el alimento de la Tierra. Inmediatamente después, sin interrupción, se come un pedazo de pan untado en sal, como está escrito en Levítico 2, 13. Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Eloha y no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Entre semanas se puede cortar el pan antes de hacer la bendición. En Shabbat se hace la bendición sobre dos panes enteros. Se corta después de la verajá. La recitación de la verajá de Amotsi sólo es obligatoria para uno de los comensales. El amo de casa tiene preferencia. Cuando los demás dicen amén es como si ellos hubieran recitado la bendición. El amo de casa distribuye un pedazo de pan a cada uno. Los comensales no deben probar el pan antes del amo de casa. Por eso él lo prueba y luego lo distribuye a cada uno. Generalmente se espera hasta que el comensal más considerado empiece a comer. Los trozos de pan no son lanzados, sino colocados por el amo de casa ante cada persona. No se entrega en sus manos, porque así se hace con los enlutados. La bendición sobre el pan incluye todo el resto de los alimentos, excepto el vino. La mesa es un lugar de encuentro espiritual. Por lo tanto es importante hablar de la Torah en cada comida y comer de manera decente, no con glotonería ni tratar la comida sin respeto, comparese. Números 21, 5, 6. No está permitido comer con pecadores, como está escrito en un Corintios 5, 11. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idolatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese, ni siquiera comáis. Solo está permitido comer con pecadores con el fin de salvar sus ánimas, como está escrito en Mateo 9, 10, 13. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Yahuchúa y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro rabí con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Masid, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Durante la comida no se debe tocar algún lugar del cuerpo que suele cubrirse, ni rascarse la cabeza ni introducir el dedo en la nariz o en la oreja. Si por descuido uno hace algo de esto, debe lavarse de nuevo las manos antes de seguir comiendo. Al final de la comida se lavan los dedos de las manos. Este lavado se llama Majima Jaronim, aguas finales. Es suficiente verter agua con un recipiente hasta la segunda articulación de los dedos con una cantidad mínima de agua. Después no se debe comer ni hablar antes de hacer la bendición final por la comida, el Virgat Amazón. Si tres hombres o más comieron juntos uno tiene que hacer una invitación de bendecir al Eterno, Simún, diciendo, bendigamos aquel que de lo suyo hemos comido. Y los demás responden, bendito aquel que de lo suyo hemos comido y por cuya bondad vivimos. El primero repite, bendito aquel que de lo suyo hemos comido y por cuya bondad vivimos. Si diez hombres comieron juntos, se agregan las palabras nuestro Elojai, de la siguiente manera, bendigamos a nuestro Elojai, aquel que de lo suyo hemos comido. Y los demás responden, bendito es nuestro Elojai, aquel que de lo suyo hemos comido y por cuya bondad vivimos. El primero repite, bendito es nuestro Elojai, aquel que de lo suyo hemos comido y por cuya bondad vivimos. Si tres mujeres comieron juntas también pueden hacer Simún. Si están sentadas a la mesa con hombres, no están obligadas a recitar, sino cumplen con su obligación escuchando a los hombres. En una familia, el más considerado hace tanto a Motsi como Simún. Cuando se dice Simún, se recomienda recitar la bendición por la comida, Virgat Amazón, alzando una copa de vino. El que dice Simún bebe el vino después de Virgat Amazón. Esto es un signo de alabanza a Elojai, como está escrito en el Salmo 116, 13. Alzaré la copa de la salvación, e invocaré el nombre de Yahua. La bendición de Virgat Amazón es un mandamiento de la Torah, como está escrito en Deuteronomio 8, 10. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás a Yahua tu Elojai por la buena tierra que él te ha dado. En los libros de oraciones está la oración entera. Está compuesta de cuatro partes, la bendición por la comida, por la posesión de la tierra de Israel, por Yaru Salayim y el templo, y por las bondades que el Ojai nos otorga. Se debe dejar el pan sobre la mesa durante el Virgat Amazón, en señal de nuestra gratitud al Ojai por la abundancia que nos da, y en recuerdo de la mesa en el lugar santo que siempre tenía panes encima. Esta bendición se recita sentado donde uno comió. Si uno no come pan, hay otras bendiciones que se suelen hacer, a favor de consultar en su libro de oración, el Sidur. Tercera Aliyah, 25, 31, 26, 14, 25, 31. Harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus cálices, sus botones y sus flores serán hechos de él. El candelabro, en hebreo menorá, simboliza la Torah y el Ruach. La Torah, porque está escrito en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Y en Proverbios 6, 23, está escrito. Porque el mandamiento es lámpara, y la instrucción luz, y camino debido a las reprensiones de la instrucción el Ruach, porque está escrito en Isaías 11, 2. Y reposará sobre él el Ruach de Yahúa, Ruach de sabiduría y de inteligencia, Ruach de consejo y de poder, Ruach de conocimiento y de temor de Yahúa. Y en Revelación 1, 4, 3, 1, 4, 5, 5, 6, está escrito. Juan, a las siete congregaciones que están en Asia. Gracias a vosotros y paz, de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los siete Ruach que están delante de su trono, y escribe al ángel de la congregación en Sardis. El que tiene los siete Ruach de Yahúa y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete Ruach de Yahúa, miré, y vi entre el trono, con los cuatro seres vivientes, y los ancianos, a un cordero, de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete Ruach de Yahúa enviados por toda la tierra. 26-1. Harás, el techo, del niscan de diez cortinas de lino trenzado, lana azul, lana púrpura y lana carnesí, con, querubines de labor de diseñador lo harás. Según el Talmud y otros, en cada hilo había cuatro fibras, una de lino y tres de lana, y cada hilo era sextuple, trenzado con seis hebras. Cuatro fibras fueron trenzadas juntas y así se formaban veinticuatro hebras por hilo. Los querubines fueron tejidos en la tela. 26-6. Harás además cincuenta broches de oro, y con los broches unirás las cortinas una a la otra, de manera que el niscan sea una unidad. La unidad es muy importante para Yahúa. Esta construcción nos enseña que hace falta unirse para poder ser un templo en Yahúa, como está escrito en Juan 17, 22, 23. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los amaste tal como me has amado a mí. En un Corintios 1, 10, está escrito. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro María Yahushua el Masiach, que todos os pongáis de acuerdo, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. En Efesios 4, 1, 6, está escrito. Yo, pues, prisionero del mar ya, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del ruaje en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo ruaj, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, una sola tevila, bautismo, un solo Eloha y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. En Filipenses 2, 1, 4. Por tanto, si hay algún estímulo en el Mesías, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del ruaj, si algún afecto y compasión, a sed completo y gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagan por egoísmo o por vanidad, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En Colosenses 3, 12, 15, está escrito. Entonces, como escogidos del Ojai, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Como el Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz del Masíaj reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En una Kefa 2, 5, está escrito. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa Ruajín para un Kuanínka 2, para ofrecer sacrificios Ruajín aceptables al Ojai por medio de Yajuchúa el Mesías. En Tito 3, 10, está escrito. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo la división en la congregación del Masíaj. Es el producto de la influencia de la carne, cuando los hombres buscan sus propios intereses. La unidad es obtenida cuando todos dejan de buscar sus propios intereses y buscan los intereses de Yajuchúa, como está escrito en Judás 19. Estos son los que causan divisiones, los que son como, animales que no tienen el Ruaj. En este texto se habla de los hombres que no tienen el Ruaj de Yajuchúa. No han nacido de nuevo. Ellos se dirigen por sus almas, como los animales. Ellos son los que causan divisiones, porque ni tienen la vida Ruajín, ni buscan las cosas de arriba ni pueden hacerlo, porque sus Ruajín están muertos. Si una persona que ha nacido de nuevo no busca las cosas de arriba, sino sus propios intereses, también causa divisiones. La única manera de mantenernos unidos es que todos busquemos el reino de Elohim por medio del Espíritu que nos ha sido dado, como está escrito en 1 Corintios 12, 13. Pues por un mismo Ruaj todos fuimos sumergidos en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Ruaj. 26, 7. Harás también cortinas de pelo de cabra manera de tienda sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. Como el tabernáculo corresponde al hombre cada cubierta representa una parte del hombre. La primera cubierta, la interior, representa el hombre interior. La segunda, de pelo de cabras, podría representar el yetzer hará, la mala inclinación. La cabra en las escrituras representa los demonios y hombres rebeldes, comparece Isaías 13, 21. Mateo 25, 31, 46. Dentro de cada persona hay una parte maligna, el pecado. 26, 14. Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de tajas por encima. Sobre la cubierta de tierra, había una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. Esto podría simbolizar el sacrificio sangriento del Mesías que cubre la naturaleza pecaminosa del hombre. El tabernáculo era muy hermoso por dentro, pero no muy bonito por fuera. Así es el reino de los cielos, no es muy atractivo para el mundo, pero cuanto más uno profundice, más riqueza se encuentra, como está escrito en Mateo 13, 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuarta lila, 26, 15, 30. 26, 19. También harás cuarenta vasas de plata debajo de las veinte tablas, dos vasas debajo de una tabla para sus dos espigas, y dos vasas debajo de la otra tabla para sus dos espigas. Según Rasí, cada tabla tenía un grosor de un codo. Las tablas representan cada miembro del pueblo de Israel. Otra vez encontramos el mensaje de la unidad entre nosotros para poder formar un templo santo para Yahuá. Debajo de cada tabla hay dos vasas de plata. La plata representa la Torá y la expiación. La Torá, porque está escrito en el Salmo 12, 6. Las palabras de Yahuá son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, siete veces refinada. Y la expiación, porque está escrito en Éxodo 30, 16. Tomarás de los hijos de Israel la plata de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante de Yahuá, como expiación por vuestras vidas. Esto nos enseña que la base para cada uno que puede formar parte del templo de Yahuá es la Torá y la expiación. El hecho de que hay dos vasas debajo de cada tabla nos enseña que hay dos tipos de Torá, la Torá escrita y la Torá viviente. También nos enseña que hay dos partes en la expiación de Israel, la reconciliación entre el hombre y el Ojai y la reconciliación entre hombre y hombre. 26, 28. La barra del medio en el centro de las tablas pasará de un extremo al otro. Una de las barras estaba metida en medio de todos los maderos. Esto significa que todos los maderos estaban perforados. Una barra de treinta codos, quince metros, atravesaba la pared larga. Según el Midrash, esta barra simboliza el Mesías quien unirá a todas las naciones del mundo. En total había tres varas que atravesaban las tres paredes del Mishkan. Esto nos habla de la muerte del Masiach cuando su cuerpo fue clavado al madero con tres clavos, uno para cada brazo y uno para los dos pies, como está escrito en el Salmo 22, 16. «Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies». Quinta Aliyah, 26, 31, 37. 26, 31. Harás además un velo de lana azul, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado. Será hecho con querubines, obra de diseñador. La palabra hebrea que ha sido traducida como velo es parojet, que significa partición, separación. Simboliza el cuerpo del Masiach, como está escrito en Hebreos 10, 19, 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al Makom Kadosh Kadosin por la sangre de Yahushua, por un camino nuevo y vivo que él dedicó para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. 26, 33. Colgarás el velo debajo de los broches, y pondrás allí, detrás del velo, el arca del testimonio, y el velo servirá como división entre el Makom Kadosh y el Makom Kadosh Kadosin. Cuando el Masiach murió se rasgó el velo del templo, como está escrito en Marcos 15, 38. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. En Hebreos 9, 8, 9 está escrito, queriendo el Ruaj Jacobés dar a entender esto, que el camino al Makom Kadosh Kadosin aún no había sido revelado en tanto que la primera habitación permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Esto nos enseña que se puede ver el Mishkam como un símbolo del tiempo. Desde Adam hasta el Masiach hay cuatro mil años. Esto concuerda con los veinte codos que hay entre la entrada al Mishkam hasta el velo. Después del velo hay diez codos hasta la pared occidental del lugar santísimo, lo cual corresponde a los dos mil años de era mesiánica, entre la primera y la segunda venida del Masiach, ver ilustración. Según Rasí, el altar, la mesa y el candelabro estaban corridos diez codos hacia el interior, desde la entrada en el lugar santo. Si esto es símbolo del tiempo, significa que cada tabla de un codo y medio simboliza trescientos años de historia humana, seis mil años barra veinte tablas igual trescientos años barra tabla. Cada codo corresponde a doscientos años de historia. El altar de incienso estaba a diez codos desde la entrada, lo cual corresponde a dos mil años de historia humana. Dos mil años después de Adam vivía Abraham que ató a su hijo Yitzhak sobre un altar, lo cual fue un sacrificio no de un cuerpo, sino un sacrificio rojín, simbolizado por el incienso. Los dos otros objetos, la mesa y el candelabro podrían haber estado colocados en el lugar que corresponde al tiempo de la vida del rey David y su hijo Slomo, que edifició el primer templo, donde había diez candelabros y diez mesas. El velo del Lyscam, que tenía querubines encima, se rasgó cuando el Masiach murió, cuatro mil años después de Adam, dándonos a entender que el camino al árbol de la vida ha sido abierto de nuevo. Los querubines fueron puestos en la entrada al paraíso, que fue el lugar santísimo de la época de Adam, para que el hombre no comiera del árbol de la vida, como está escrito en Beresí 3, 24. Expulsó, pues, al hombre. Y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. Con la muerte del Masiach el hombre tiene acceso de nuevo al árbol de la vida, como está escrito en Revelación 2, 7, 22, 2, 14, 19. El que tiene oído, oiga lo que el Ruaj dice a las congregaciones. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Elohai, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, dichosos los que lavan sus vestiduras, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Elohai quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. 26, 36. Harás una pantalla para la entrada de la tienda, de Lan Azul, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado, de labor de recamador. Según Rací, las figuras de esta pantalla fueron hechas mediante labor de aguja. Las figuras eran por tanto idénticas en los dos lados. Sexta Lilla, 27, 1, 8. 27, 1. Harás también el altar de madera de acacia, de cinco codos su longitud, de cinco codos su anchura, el altar será cuadrado, y de tres codos su altura. El atrio simboliza el cuerpo humano, el Makón Kadosh simboliza el alma humana y el lugar santísimo simboliza el espíritu humano. En los tres lugares hay fuego y luz. En el atrio está el fuego del altar de cobre. En el Makón Kadosh hay luz y fuego del candelabro y el altar de oro. En el Makón Kadosh Kadoshim está la Shejimah, la presencia de Yahúah, dando luz y fuego rojim. En los tres lugares también hay comida. En el atrio hay carne, vino y pan. En el Makón Kadosh hay pan y vino y en el Makón Kadosh Kadoshim está el maná. Esto nos enseña que no sólo el cuerpo necesita comer, sino también el alma y el ruaj del hombre. La comida para el espíritu del hombre es la Torah, simbolizada por las tablas del testimonio, como está escrito en Deuteronomio 8, 3. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no sólo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Yahúah. El altar en el atrio simboliza la entrega del cuerpo al servicio de Yahúah, como está escrito en Romanos 12, 1, 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias del Ojai que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a el Ojai, que es vuestro culto racional. Y no os adapteís a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad del Ojai, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La renovación de la mente está representada por el servicio que los sacerdotes hacen en el lugar santo, día tras día. 27, 2. Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar, y lo revestirás de cobre. En la Escritura es el cobre, o bronce, simboliza juicio, justicia y derecho, comparece. Levítico 26, 19. Números 21, 9. Deuteronomio 28, 23. 2 Reyes 25, 7. Ezequiel 40, 3. Zacarías 6, 1. Salmo 89, 14. Septimariya, 27, 9, 19, 27, 16. Y para la puerta del atrio, una pantalla de 20 codos de lana azul, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado, de labor de recamador. Sus pilares serán cuatro, y sus basas cuatro. En total había tres cortinas que produjeron tres divisiones en Macomka 2. Cada cortina representa un nivel diferente de Kedusha. En el atrio podían entrar todos los israelitas que estaban ritualmente puros. En el Macomka 2 sólo podían entrar los Kwanim y en el Macomka 2 Kadosim sólo podía entrar el Kohen Hagadol una vez al año. 27, 18. La longitud del atrio será de 100 codos, la anchura de 50 por 50, y su altura de 5 codos, de lino trenzado. Y sus basas serán de cobre. 27, 18. Rací explica que el área del atrio que estaba situada hacia el este, era cuadrada, de 50 por 50 codos, ver ilustración. En esta paraza están los mandamientos número 95 al 97 de los 613. 95. Precepto de construir el Miscam, Éxodo 25, 8. 96. Prohibición de quitar las varas de los anillos del arca, Éxodo 25, 15. 97. Precepto de poner el pan de semblantes, lejen, y el petoret, Éxodo 25, 30.